Esta es la imagen del día en Oriente Noticias, una imagen positiva que nos llena de alegría en medio de la difícil situación, un emotivo encuentro. Así fue como la unidad de ECMO de la Fundación Cardiovascular celebró el Día del Padre a los Pacientes con COVID-19. Los médicos internistas contaron que en fechas especiales tienen la visita de sus familiares bajo todos los protocolos de bioseguridad. Esto es un acto humanizado que representa una inyección anímica que favorece a una mejor y rápida recuperación. Estas actividades se van logrando según la condición clínica del paciente que logre estar despierto a pesar de tener una enfermedad grave como el COVID-19. Muchas gracias por ver el video.